Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy voy a prepararles unos sándwiches y para eso vamos a necesitar pan de barra, aquí tengo tomate o jitomate, lo partí en ruedas, tengo lechuga, chile en vinagre y cebolla morada, queso de su preferencia, jamón de pavo, mayonesa y tocino o bacon como lo conozcan. Estos son nuestros ingredientes para estos fácil y rápidos de preparar sándwiches. Aquí voy a poner a tostar el pan, ya si ustedes lo quieren hacer en el tostador que es para pan, aquí yo tengo este hornito y aquí yo lo voy a tostar. Pues aquí ya tengo mi pan tostado, ahora vamos a preparar nuestro sándwich, poniéndole la mayonesa. Si les gusta la mostaza, también pueden ponerle. Yo nomás les estoy mostrando cómo preparar unos sándwiches rápidos y ya ustedes pueden usar los ingredientes que ustedes quieran. O los que les gusten. Ya creo que tenemos la mayonesa, vamos a ponerle el jamón. Este es jamón de pavo, ya también es a su gusto, de cada quien que clase de jamón prefieran. Ahora le vamos a poner nuestra lechuga, el tomate o jitomate como ustedes lo conozcan. Vamos a poner el tocino o bacon. Vamos a poner nuestros chiles en vinagre y nuestro queso. Y ya es todos nuestros ingredientes que yo voy a estar usando para estos sándwiches. Vean, es tan fácil de preparar pero saben deliciosos. Pues aquí les dejo esta otra receta que está fácil y rápida para esta calor y acompañado con unas papitas. Ya depende de ustedes con lo que lo quieran acompañar o simplemente el sándwich. Pues aquí está otra receta más fácil y deliciosa. Que tengan bonita tarde, bendiciones para todos y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.